Saca el balón, juega la finta, se planta de 5 metros, con bola, no tiene claro Bradouiro que está jugando, se planta de 7 metros, hay que pisar un poquito el acelerador, balón en manos de Martín, de nuevo, o uno contra uno o bloqueo directo, pero todo a través de Martín, se para Cristian José Hernández, se clava de 3 a la tarde y queda la defensa, balón circula, la circula, Barreros de la esquina y anota, Martín a punto de hacer pasos, balón en manos de Nilo, Cristian José se planta de 7 metros, se pone en el contraataque, Cardito con bola y la pierde, la pierde Cardito, vemos que pasa en este ataque, Cristian José con balón, pase sin mirar para Miguel López, anota. Gracias. 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 ¡Gol! 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 Cristian Hernández Entra Canasta Buen pase para Berzol Estaca Santo Domingo Dani Martín Estaba solo Zully Buena mano De Cristian Hernández Sale al contraataque Obradoiro Busca tabla Sale de nuevo Obradoiro Nilo Barreiro De 3 De 3 Lo hemos Hernández Bloquea Cubero Miguel Souto De 3 Hernández Le pide que vaya Cubero Cubero Desde el perímetro Tiene tiro Tiene tiro Bloquea Roberto Cubero Tenía ventana De Santo Domingo No quiere dejar la remontada en vano Cristian Hernández Sale A la ayuda a Cadín Foll Roberto Cubero De 3 De 3 Roberto Presión alta Sale Cristian Hernández De 3 Guarquea C fuckin' Verde que vaya Mal petado De 3 De 11 De 12 De 12 ...contra de su filosofía de juego. Bueno, claro, se lo dejamos tan fácil, desde luego no tienen que... Sigue manteniendo en 10. Hay que seguir defendiendo. Y hay que defender, eso es. Ahora el bloqueo y posiblemente el tiro exterior.